Bueno, pues las partes del traje es lo que estáis viendo. Venimos prácticamente con indumentaria de diferentes tipos, indumentaria de fiesta, indumentaria de trabajo, pero bueno, básicamente hay de todo. O sea, si queréis filmarlo, hay trajes antiguos, hay trajes, aunque nuevos, hechos de nuevo, pero hay trajes que son de fiesta, de gala, digamos, y hay trajes que son de labor, con prendas de labor. Bueno, pues yo llevo una camisa de lino, un chaleco, un pantalón, una faja y unas polainas, la parte de esta de abajo. Luego un calzón también de lino y demás. Los trajes de hombre básicamente se basan en eso. Ahora, por ejemplo, no hemos traído ninguna chaqueta, pero tendríamos una chaqueta encima del mismo paño que están hechos resto de las prendas. Sombrero, sombrero, claro. Por ejemplo, una montera, arriba en la cabeza, hay sombrero, esto es otra montera, y las mujeres pues llevan nosallas o rodados. Esto, por ejemplo, es una salla de lino, aquello es un rodado, hay chalecos, hay camisas, hay jubones, hay pañuelos, hay de todo. Hay de todo. ¿Es la primera vez que venís a Viles? No, hemos estado hace un par de años y vamos a volver aquí el día 8 y 9 a otro festival que nos han invitado unos amigos aquí de Viles y estaremos aquí. ¿Os gusta? Sí, hemos estado ya varias veces en Asturias y bueno, esperamos que hay alguna más también. ¿Qué tal el Beltaine? ¿Cómo está organizado? ¿Les gusta? Es el primer año que se organiza. Festivales similares a este los hay en muchos sitios, hemos estado en muchos. Yo no te puedo valorar cómo va o cómo no va porque nosotros solamente hemos llegado esta tarde para actuar, vamos a actuar y después de actuar y cenar nos marcharemos. No te puedo dar una valoración. La idea es buena, el proyecto es bueno. Yo he estado viendo en la web lo que tienen, la programación de Asturias y bueno, es interesante. Es interesante. Gracias. 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 Hola, buenas. ¿Qué vendéis? ¿Nos podéis decir qué vendéis? Bueno, en principio aquí estamos en representación de los escritores de literatura asturiana. Dado que por sí solo es un poco insuficiente y nosotros tenemos nuestra propia editorial, su editorial Picurriello, todo lo que veis aquí, también tenemos muchos temas dedicados al tema de la cultura asturiana y además un poco llevamos algo de joyería y algo de simbología celta, además de música asturiana. Un poco de todo en representación de la cultura asturiana. Justo, justo. Mostrar aquí. ¿Y qué tal va la venta? Un poco frijilla, pero bueno, es más importante también darnos a conocer porque muchas veces los asturianos igual tienen poco conocimiento de sus señas de identidad y también nos presta venir aquí en representación de esa cultura. Hola, buenas. ¿Nos podrías decir qué vendes? Vendo cosas de madera. Vendo cosas de madera. ¿Y de qué tipo de cosas? A ver, explícanos. Bueno, artesanías, o sea, como pueden ser cajas, cuelgallaves, tallas, un poco de surf y longboard, como digo yo, que es una pasión desde siempre, un poco relacionado también con la madera. Y, pues no lo sé, las marionetas son de una compañera que aprovechó el puesto y también, pues como son astures pequeñinos, pues están aquí acompañándonos. A ver si sale alguno. Es un poco eso. Cosas de madera, llamo yo a la historia. ¿Y qué tal va la venta? La venta, pues muy bien. La verdad es que siempre cubres para llegar aquí. Es más interesante quizá la publicidad que puedes dar y que esto es un escaparate de lo que haces o a lo que te dedicas. Y así, pues quizá se multipliquen los trabajos futuros. Si lleva a la gente una tarjeta, un teléfono, tal, y le interesa, pues quizá sea mejor lo que pueda venir después que lo que vendamos ahora. Pero bueno, bien, muy bien. Cerámica de charuz y más. ¿Qué tipo de cosas de cerámica? Pues tenemos estos llaveros, jaboneras, jarrones, estos hórreos, fruteros, más jarrones, cosas. Estamos viendo los puestos alrededor. ¿Qué ventas? No sé, figuras de carbón, artesanía en carbón. Tendientes, imanes de nevera, orquídeas del pelo, colgantes, de todo un poco. ¿Y son de carbón de Asturias? Pues es un secreto, porque si te lo digo, luego me copian. Provincia nuestra solo hacemos nosotros en Asturias y empezamos este año por los mercados y aquí estamos. Yo no llevo mucho, mi pareja sí que es el que lo hace, lleva cinco años haciéndolo. Primero tenía una tienda en Mieres y ahora cerró la tienda y entonces estábamos por los mercados. Somos únicos. No, acabamos de llegar a ver dos actuaciones y ahora estamos dando una vueltina para ver los puestos. Hola, buenas. ¿Os puede decir qué vende? Pues lo que ves ahí. Bueno, yo lo que yo hago, producto a mano, claro. Data pues con amatistas, con rubí, zafiro y otras piergas. Marina, cuarco rosa, un poco de todo, vaya. ¿Cuántos años lleva haciendo esto? Treinta, más o menos. A ver, ¿qué vendéis? Si nos lo podéis decir. Cerámica. ¿Qué tipo de cosas? A ver. Bueno, variado. Como ves, son cosas útiles como para poner el móvil, ceniceros, tarjeteros, para quemar incienso, lámparas, un poco de todo. Y así con... Como un poco característico, no sé, los zorros y cosas típicas asturianas. Gaitas. ¿Lleváis muchos años haciendo esto? Cinco o seis años, sí, por ahí. A pesar del tiempo, no, está muy bien. Además este recinto, esto está estupendo, bastos de estos. En vez de entrar a la plaza aquí, había que dejar esto para tipo de cuestiones culturales y la plaza dejarla donde está, la plaza de bastos. Daba mucho más juego a Avilés, al ayuntamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!